La obra de Jesús Lara, su obra poética, llegó a mí verdaderamente como una sorpresa. Había visto algún que otro spot televisivo acerca de su pintura, pero realmente no conocía su obra poética. Y fue una sorpresa porque es un nuevo modo de enfocar el arte de hacer poesía. El poeta, o quien se llame poeta, tiene que tener dos cosas fundamentales en mi criterio, que son voz y gravedad. Y creo que en la obra poética de Lara se dan de manera intrínseca y de manera consustancial y simultánea ambas cualidades de su poesía. Es una poesía muy, muy particular. Es una poesía que, por supuesto, puede deberle a sus lecturas de poetas cubanos, de otras latitudes, pero que tiene un rasgo que es también fundamental. No se parece a la poesía de nadie. No hay juegos malabares, eso que se acostumbra tanto a hacer hoy en la poesía, ¿no? Juegos de palabras, muchas complicaciones metafóricas. No. Su poesía es una poesía sencilla, sin ser una poesía de la cotidianidad. Y es quizás por eso que tiene ese calificativo que daba al principio de ser una poesía con gravedad. Lara es un hombre de muchas ideas, de variados conocimientos, de una vida interior muy rica, y eso fluye de manera bastante clara en su poesía, por lo cual de sus composiciones en mayor o en menor grado, en unos libros más que en otros, de los muchos que he podido conocer, pues se van como disparando unas especies de centellas, unas especies de luces, que llega un momento en que uno dice, caramba, pero estoy leyendo a un poeta o estoy leyendo a un filósofo. Porque Lara no es muy dado a las metáforas rebuscadas, ni siquiera a los símiles. Es una poesía que nace de una espontaneidad que es elaborada, pero que es a la vez muy directa, de manera que se hace muy cercana a cualquier tipo de lector. Y esto es algo importante para que un verdadero poeta llegue, ¿no?, a sus potenciales lectores. Creo que esa es una de las muchas cualidades que él encierra en su poesía. Aparte de eso, es una poesía un poco desacida de los entornos, una poesía que no llamaría civil, que no tampoco puedo llamar patriótica, que tampoco es una poesía política. Es una poesía que conforma un cosmos, que conforma un universo literario. Yo creo que Lara, a través de sus libros, ha logrado eso que es tan importante para los poetas, crearse un universo propio. Y cuando uno lee un poema sin saber que es de Lara, saber que es de Lara. Yo creo que eso es una de las conquistas fundamentales que debe tener un poeta. Y, bueno, a lo largo de la historia hay muchos grandes poetas que, sin saber uno que lo está leyendo, llega un momento que dice, estoy leyendo, digamos por caso a Rubén Darío, o digamos a José Martí también, o digamos a Borges, o digamos a otras muchas grandes voces de la literatura mundial. Quiero decir con esto que Lara maneja mundos, maneja sensibilidades, maneja su propia intimidad, pero que no se da en el poema. Se da de un modo, con un raro tipo de espontaneidad. Porque tampoco es una poesía espontánea, pero tampoco es una poesía muy trabajada. Quizás estoy haciendo como una especie de trabalengua, pero no es así. Cuando yo leí las primeras cosas que llegaron a mis manos, llamé a una querida amiga, a Marilín Bóvez, y le dije, Marilín, con esta frase totalmente coloquial, ¿de dónde ha salido este poeta? ¿De dónde? Porque estoy realmente enfrentándome a un tipo de composición, a un tipo de arte poético, para decirlo como lo decían los griegos, que me es totalmente desconocido dentro de los márgenes de la poesía cubana actual. Y estamos en presencia de voces que nos están diciendo cosas nuevas, de formas nuevas, pero sin epatar, sin que el lector diga, bueno, pero ¿y qué estoy leyendo? ¿Qué me quiere transmitir? ¿Qué me quiere decir? Y ahí empato yo el carácter filosófico también de su poesía. Pero no es una filosofía que sale de los manuales, aunque estoy convencida que tiene lectura filosófica. Es una filosofía que sale de su propio proceder, de su propio andar en múltiples caminos del arte. Porque Lara no solamente transita por la poesía. Lara, bueno, todos lo sabemos, es un conocidísimo pintor, es también ceramista, es fotógrafo, hace documentales. Es algo así como, voy a decir algo fuerte, pero en fin, me viene a la mente, como una especie de Goethe, ¿verdad? Goethe, gran alemán, tenía tan múltiples inquietudes que yo las comparo con las múltiples inquietudes que tenía Lara. No dudo que en cualquier momento nos ofrezca una novela. De hecho, en sus libros de poema ha incursionado de una manera muy apreciable en la prosa poética. De modo que todo este conjunto que forman sus inquietudes, porque en él hay un conjunto de inquietudes que no dudo que se irán prorrogando a otros escenarios del arte, pues todo eso por lo pronto está confluyendo y se está avizorando en estos libros de poesía. Pero tiene además algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí y es una especie mal llamada subgénero que se ha ido perdiendo a lo largo de la historia que son los aforismos. Para ser aforismos, y en Cuba tenemos al menos dos ejemplos clásicos que son José de la Luz y Caballero y Enrique José Barona. Después el aforismo es algo que se va perdiendo en el tiempo y por supuesto de la obra de Martí se sacan aforismos, se pueden extraer aforismos, pero no los escribió, pudiéramos decir, a propósito. De manera que Lara incursiona de repente por algo que está perdido dentro del universo literario al menos cubano y que se me ocurre decir que quizás provenga de las nuevas tecnologías. Todos esos mensajes de texto que se mandan ahora diciendo lo exacto, diciendo lo justo. Quizás él que maneja todos esos medios de comunicación también pues se haya visto tocado por el chispazo, se haya visto tocado por ese sentido de la condensación, de decir en uno o en dos renglones un pensamiento que después puede ser elaborado y puede ser llevado a cuatro, a cinco, a seis o a diez páginas. Sin embargo, él los concentra en estos aforismos de los cuales tiene hasta un libro prologado por Rufo Caballero. De manera que es algo realmente inusual a estas alturas de mi vida, ¿no? Lo que yo estoy viendo en el universo de Lara. Yo creo que Lara es un hombre de un universo pero a la vez de muchos universos nada convencionales, nada trillados, leer sus composiciones que es lo que más he hecho, ¿no? Sus composiciones poéticas nos nos estremecen, nos hacen nos hacen pensar, nos hacen meditar y llegar a la conclusión de que realmente estamos en presencia de un hombre que tiene necesariamente quedarse a conocer mucho más en el mundo literario. Música 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 Música